¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy venimos a hablar un poco de CryptoMinds. Ya saben, este juego de minar planetas que ha tenido un éxito realmente considerable y sorprendente en el mundo del NFT Gaming porque los desarrolladores están haciendo las cosas, a mi parecer, de la mejor manera y el precio de este token no hace sino que subir desde su última actualización de las ganancias exponenciales. Quiero analizar con ustedes chicos un poco mi punto de vista sobre este juego y si es buen momento para entrar para aquellas personas que deseen hacerlo en este momento de pronto ayudarles a tomar una decisión, aunque recuerden que yo no soy asesor de ninguno de ustedes en el aspecto financiero cada quien si desea entrar a algún tipo de juego de estos, arriesgar su dinero recuerden que todo va bajo su propia responsabilidad, su propio análisis y bajo obviamente su propio riesgo. Vamos a empezar a hablar del precio, veamos qué ha sucedido con Eternals en estos últimos días que la verdad como les digo chicos ha sido sorprendente la subida que ha tenido este token miren esta barbaridad, yo entré aquí, bueno aquí está un poquito el valor, yo entré por acá, ven a 8 centavos, estamos a 11 dólares a día de hoy, aquí se viene obviamente una pequeña corrección muchas personas que han acumulado Eternals durante esta subida deben estar aprovechando el gran incremento del precio para hacer retiros podría el precio estar bajando un poco, si hacer una corrección, una pequeña corrección como lo hizo acá recuerden que para poder hacer retiros en la plataforma sin penalizaciones debemos esperar más o menos 15 días entonces cada 15 días vamos a ver un poquito unas correcciones, obviamente no cada 15 días pero si hay un promedio de días en los que podríamos estar viendo correcciones como por ejemplo pasa en este caso, que el precio llegaba a tocar los 6, 7 dólares corrige, ahora estamos en los 11, podría venir una pequeña corrección para pronto seguir subiendo o estabilizarse por acá en esta zona chicos hay que analizar lo siguiente, el juego tiene una base de jugadores o de holders que a día de hoy me parece que sorprendentemente no son muchos como yo esperaba y a mi parecer esto podría incrementar en los próximos días teniendo en cuenta el gran éxito que ha tenido el juego que ha hecho que su precio se eleve como hemos visto lo que yo considero es que teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que actualmente están en el juego podría venir jugadores nuevos y incrementar el precio dado que miren la cantidad de suministro o de supply que hay en este momento de Eternals que son solo 5 millones de Eternals en el mercado si lo comparamos, que yo tenía aquí la gráfica con lo que vendría siendo Plants vs. Undead hay 300 millones de supply en este momento y miren la cantidad de holders que tiene casi 97, 837 mil holders y ustedes saben el precio en el que está actualmente BBU obviamente chicos este tipo de juegos o este tipo de inversiones debemos analizarlo más desde la parte fundamental, más que digamos un análisis técnico porque aquí juega mucho la parte de la gestión de los desarrolladores en los juegos para que su precio o su economía se incremente es decir, si la economía del juego es realmente buena recompensa tanto a los jugadores como a los desarrolladores pasa lo que pasa en este momento Eternals tiene un sistema de EARN muy atractivo y es cada nivel te va a dar 5 dólares hasta que llegues al nivel 20 que se va a incrementar exponencialmente tu ganancia ya obviamente al nivel 30 que es el planeta más lejano de todo el sistema de juego de CryptoMines su ganancia pues se va a estabilizar en unos 450 dólares que eso es algo que me parece que es un hit de este juego y es que ellos tienen ese sistema del Oracle lo que permite que tú cuando vayas a entrar siempre vas a entrar con una cantidad mínima de aproximadamente unos 50, 60 dólares eso depende de tu suerte si quieres hacerlo a través del minteo o si entras a través de la Marketplace puedes estar ingresando aproximadamente con lo mínimo serían unos 60 dólares vamos a rendirlo en 60 dólares entonces siempre te garantiza no importa el valor que tenga la moneda te va a garantizar más o menos esa cuota mínima de ingreso contando contratos, naves, trabajadores correcto? pero el valor agregado viene es que cuando tú estás generando obviamente Eternals tú digamos el día de hoy tienen la capacidad de llegar al planeta número 30 con 3000 de Mindpower ellos te van a dar en ese momento 39 Eternals pero en realidad siempre van a ser alrededor de unos 450 dólares que es lo interesante cada planeta tiene su ganancia en Eternals que equivalen en el momento en el que el precio de Eternals depende de donde esté equivalen a una misma cantidad aproximada de dólares entonces cuando el precio de Eternals sube tú valorizas su ganancia tanto en dólares como en Eternals un ejemplo llegas al planeta número 30 ayer te daban 50 Eternals que valen 450 dólares hoy te van a dar 39 Eternals que valen los mismos 450 dólares sí, pero los 50 que te ganaste ayer van a valer más que los 39 en ese momento un ejemplo esos 50 de ayer valían unos 450 dólares al precio que estuviera en ese momento hoy pueden valer 500 o 600 obviamente CryptoMind es un juego bastante simple un par de clics vas a estar aquí 5 o 10 minutos al día y ya no vas a estar más jugándolo pero la recompensa lo hacen un éxito a mi punto de vista entonces teniendo en cuenta esto chicos para los que no sepan de pronto de qué estoy hablando y que sea la primera vez que llegan a un video de CryptoMind en mi canal hay uno que explico exactamente todo el sistema de juego cuánto debes invertir cómo vas a ganar que es todo ese tema de planetas de naves y de trabajadores para que pronto los que estén perdidos no estén tan perdidos y entiendan lo que estoy hablando y si les interesa pueden ver ese video para que emprendan el viaje en esto de los juegos NFT pero chicos en conclusión a mi modo de ser yo creo considero que la moneda va a seguir subiendo si los desarrolladores no la digamos la cagan o no hacen alguna modificación realmente considerable de forma negativa si lo siguen manteniendo como está el precio va a seguir subiendo un poco más podría llegar hasta los 20 25 dólares más o menos teniendo en cuenta como les digo nuevamente la cantidad de holders y el supply a menor supply ya saben que las monedas son más escasas y el precio se va a revalorizar teniendo en cuenta también la quema de tokens que tiene el juego porque tú aquí estás incentivado a llegar más lejos en los planetas y quieres reinvertir en el juego para poder alcanzar planetas más lejanos y tener más recompensas todo este sistema económico hace que el juego realmente sea muy atractivo para los inversores y que el precio tenga esta constante subida obvio aquí estas bajadas son las ballenas que tienen bastante dinero invertido en el juego retiran sus ganancias sus eternas pero vuelve y suben porque vuelven y reinvierten entran personas nuevas personas que están conociendo el proyecto y ustedes imagínense no más si este proyecto llega a por lo menos el doble de los holders que tiene en este momento que son 18 mil que llegamos a 36 mil holders estaríamos hablando de que estaríamos alrededor de unos 22 dólares aproximadamente es más o menos obviamente no es un valor exacto porque también depende de cada billetera cuánto le va a invertir al proyecto pero podríamos más o menos calcular estar alrededor de los 22 dólares si duplicamos la cantidad de direcciones o de holders que tienen o que se especulan que están jugando en este momento Crypto Mines así que chicos yo considero que Crypto Mines es un proyecto que debes tener en cuenta ya lo puedes jugar puedes ingresar hoy mismo si quieres al juego bien debes tenerlo ahí como en tu lista de pendientes es un juego que realmente vale la pena jugar e invertir como les digo siempre aprovechen que los juegos están empezando miren el juego no es tan viejo realmente tiene no tiene ni el mes ingresó ya va para el mes va a cumplir un mes desde su salida el 12 de septiembre y miren el hitazo que se han pegado el gran éxito que han tenido en esos pocos días así que eso es un gran recomendado yo lo estoy jugando se lo recomiendo totalmente si quieren pueden esperar yo creo que aquí de pronto podrían venir unos retiros y el precio podría bajar un poco o si quieren arriesgarse entrar en ese momento como les digo igual la recompensa va a ser siempre la misma y el valor de ingreso va a ser siempre el mismo lo que varía es la recompensa que te dan el precio que se infla o la revalorización que tiene el precio a futuro esa sería la única diferencia que tendrías en ese momento así que chicos no siendo más por este video yo me despido nos vemos en un próximo chao 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 chao